Efe la vi Chiquillo Chiquillo Justo antes que hicieran el Emergency Meet Iba a reportar el cuerpo La vi que lo vi Justo en el motor De abajo Al lado de electricidad Ya, pero Pero no viste quien fue No, no vi quien fue Iba justo caminando Y la vi Iba a reportar Y Emergency Meet Y a mi se me cayó el live Pero parece que volví Es que me sonó algo Pero Pero me fijé que no fue tanto No, se cayó el live Pero Pero fue por el rato No, pero igual Esto sirvió para darse cuenta Que la Iba se murió Ah, ya O sea que Que fue para eso Y nadie sabe quien la mató No, yo solamente La vi muertecita nomás A nada A ella mismita Yo tengo mi sospecha Dice el sartén Ya, pues hable, hable Ya, pues diga su sospecha Ya, mira No es 100% creíble Pero cuando tiraron La alerta del oxígeno Yo fui a la parte A tirar a poner Pero Ni el tío Mori Y no sé Quien bajó más Fueron a poner el código Y cuando Nadie quería poner el código Y quedan como 8 segundos El tabla de soco Justo se fue ahora Oh, está Estás sospechando El que se fue No, sospecho del tío Mori No Oh, ¿qué hacemos? El tío Mori Sospecha de él mismo Que se defienda Ya, ya voté Yo voy a esquipear Porque no caché Ni una western Solamente caché a la Vika Muertecita Pucha, me dice Que tengo 0 espectadores ¿Volví o no volví? Estoy en vivo chiquillo ¿O no? Servillamos ¿Cómo hay? ¿En Twitch? ¿Fiesta? ¿Sí? ¿En Twitch? En YouTube yo creo que Sí, porque Aquí me sale Que tengo 10 espectadores En YouTube Pero en Twitch Me dice que tengo 0 Así que es un poco Sí, es bien en Twitch No, me sale que estás Con Twitch Ah, ya Gracias Y ahora me voy al mute Gracias 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 ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Hay un cuerpo muerto acá en la electricidad ¿Electricidad? Era la saco porque era azulita No, ese Pero la saco en electricidad, ¿cierto? Sí, en electricidad, justo entre ahí Me morí, sí, dice Hola, Cristian Fernández También tengo mi sospecha ¿De quién? Chile José ¿Cómo que yo? Porque cuando se cortó, antes que cortaba Tú ya estabas adentro En la parte de atrás No ¿Qué pasó? Se cayó el tío Se cayó el tío Se cayó el tío Se cayó el tío El chile José tenía la labia lista ¡Gracias! ¡Pucha! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Estiquilo! Ya, vamos de nuevo entonces Ahora quería entrar a Pinky A ver si puede A ver si puede Lamentablemente no me deja descargarlo ¡Ah, pucha! ¡No! Efecto ¿Pero no hemos tenido a Taua? Porque... Es que... Es que... Es que tal... Es que tal vez el mío solamente pusiera... O sea... Es que yo... Antes... Antes me lo había descargado por Play Store Pero... Pero... Kyo, mándame el Discord, porfa Para mandarlo por Facebook Es que... Es que... Sería mejor que yo funcione... O sea... Jugaría con el... La... La misma versión Para ver si me funciona Soy un... Sí, prueba Sí ¡Gracias, tío! El tío Juega llegó Bueno, es que... Mi... Mi amigo me mandó... Me mandó directamente... La... La versión que yo tenía antes Para ver... Para ver si... La descargo Lo... Lo... Ya lo hago y... Y... Y veo... Y veo si funciona Sí, por ahí... Mi prueba Mi pan... Ya... Dos más, po Yo soy un pésimo impostor, sosí... Porque no maté a nadie... El que hizo las municiones fue... Dos D... No, pero si... El D se... Es un capo... Iba a mentir también... Un capo... Y me estaban echando la culpa mía... Pero aún así... Era allí impostor... El capo... Iba a ser el marco del equipo... Ya tiramos nomás la partida... Porque como que nos llegan más que antes... Sí, vamos... Sí, vamos... ¿Vamos? Ya... ¿Qué tanto hablan? ¿Qué tanto hablan? ¿Qué tanto hablan? Están cantando... Ya vamos... Tres... Tres... Dos... Uno... No me ha tocado nunca de impostor a que fome... Un salteox cualquiera que no le toca nunca... ¡Hola, Carol! ¿Cómo estás? ¿Qué tal... ¿Qué tal... Silencio? ¿Chico? ¿Nani? Por favor, bájate... Chicos, mutense ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Qué por qué? ¿Quién está 씨? ¿Quién está hablando? ¿Qué pasó? Lo encontré justo donde está la navegación, ahí encontré el cuerpo ¿Y viste que lo mató o solamente cobraste el cuerpo? No, 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 vi el cuerpo nomás ¿Al lado de quién estaba? Estaba justo en la entrada, estaba justo en la entradita Sí Y te hago una pregunta, porque yo fui a arreglar el oxígeno, te vi bajar cuando sonó el oxígeno y fui a arreglar el oxígeno Sí, porque cuando tú, exacto, tú, exacto, tú lo hiciste Espera, espera, deja hablar Te vi quieto en una parte del pasillo mirando mientras yo lo arreglaba, ¿por qué no bajaste a arreglar la otra parte o arreglar donde estaba yo? Porque tú lo hiciste y después yo me fui a la vuelta y estaba haciendo los cables No sé, muy sospechoso, ¿ah? Sospechoso ¿Judas traidor dicen? ¿Judas? Yo voy por Judas Yo me iba aquí viendo porque no vi nada ¡Súper niños! ¡Hola! ¡Te saludo! Los demás, ¿a quién vieron cerca de la cafetería? Yo estaba en electricidad, así que no vi nada Yo estaba viendo el código Redactor a la izquierda ¿El código de abajo en la administración? Sí Ahí vi cuando el tío Mor se subió y no lo vi más Capaz que sea tío Mor Yo ya volvía, yo voté por Judas Pero puede ser para mí ¿Alguien vía Judas? ¿Alguien vía Judas? ¿Alguien vía Judas? ¡Ay, se salvó! Ya vamos ¿Alguien víailles a番rías? ¿Alguien, a番rías, a番rías? Vene 꼬iß ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Qué odio! ¡Suscríbete! ¡Uy, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! Mataron a dos personas al lado mío y yo no morí ¿No? Pero si yo yo había el cuerpo ahí que estaba con sangre ¿Qué onda? ¿Cómo fue la cosa? Es que es propiedad de los subs vivientes entonces, a quien le daban dos impulsores mataron a dos personas más al mismo tiempo que la sacó un mato mate yo y que la saco estaba al lado mío pero pero espero yo no morir porque llegó alguien más que se metió y la sacó a todos porque yo no morí dirigido sí yo lo mando pero el niño que llegó a cómo se llama y el que muere el niño que llegó como se llama por discos music por discos el el código oye yo ya por favor porque yo ya yo ya me ya me estaré otra vez la fin que yo tenía antes pink y que no en otro bodar yo tiene que ser por discos por fin si no te preocupes te lo da el dex por discos ya dame dos segundos tendré que cerrar la puerta pero ya fue pink y ahí se lo manda pink y estamos en asia ya y cristian también estaba pidiendo ahí estaríamos llenos así que las personas que llevaron ahora quedan en sal y al lado del micrófono ahí 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 no se escucha nadie gracias vale estoy yo no sé nada esto del discos y 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 ee y y y y y y y regalase la excesión por más eh, chicos por Discord, el Dex está como moderador mandando por interno el el código, ya ese hola, con Iwi se puede unir para la otra yo creo que ya está muy lleno o, vea por Discord que le manden el código con el, con el Dex con la amiga están conectados a que es el video oral de Europa con Iwi pida el código por Discord y como buen servicio le llegan 7 días hábiles, te cachai dice la Vale y ahí volví chiquillo uh, de quién es el micrófono tan malo no, ahí sí, ahí sí ¿quién se está almorzando el micrófono? déjese de enchufarte se está comiendo el micrófono ya po, faltan dos personas todavía nos van a echar de la sala ahí llegó, ahí llegó Pinky ya, ojo ojo que Pinky tiene la versión antigua si nos pasa lo de la lo de delante porque Pinky no va a poder jugar pero ojalá que no pase yo soy más del pensamiento de que era un hack que era un hacker ojalá sea así ¿qué puedo diga? si mi tío no, está con Jopito po, ya me regalan el like todo eso me han llegado porfa mandenle al music ¿cómo te llamas tú music? ¿Camilo? no, por Discord sí, Camilo el concepto 93 y te va a dejar un poquito y la conigüe dice nadie me quiere dar el código ya, paciencia, paciencia chicos a la conigüe dice Landy guarda hola po oiga el código se lo dan por Discord el Discord está en el comentario fijado en YouTube vaya y métase al Discord eso ya estamos listos vamos veamos veamos si no me sale si no si espero que no sea mal ya a mutearse loco no me ha salido nada de impostora que mal que mal este 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 chilejo se me ha agrega oh esta de la otra no 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 esta no se como se hace alguien sabe tengo que esperar no tío no no puede ser tienen que mutearse se escucha tienen que mutearse hay que jugar muteado por favor no entiendo alguien sabe que hay que hacer aquí nadie me ayuda en el chat más encima donde juez chuta f christian me la encontré me la encontré a la entrada de las cámaras ¿quién era? yo me la encontré yo me la encontré en el morado al entrada de las cámaras ¿sabes que yo no le creo nada al turco a la navegación a la navegación yo estaba entrando de la electricidad no vi nada yo estaba saliendo no sé yo no vi nada la ponga yo solamente voy a decir que que el juego me funciona bien si de hecho si no sé de haber sido un hacker eso es positivo si eso es positivo ¿dónde estaban los llamados? ah, de veras también te viví casi que yo estaba saliendo destrucción yo no sé quién es yo nuevo díganse por nombre yo sé yo sé que no es el impostor pero ahí se lo digo a ustedes yo sé quién es el impostor si pero no lo puede decir porque estás muerto ¿te mor hiciste? sí ya ¿quién estaba chateando? iba llegando a las cámaras y me lo encontré al morado gracias salud salud saludcita yo voy a esquipear porque no vi nada ya ya dex Landy no lo puedo decir porque se mete mucha gente y y se metió un hacker que no los dejaba jugar entonces por eso por interno ¿por qué votan por mí? Dios mío uy ya vamos me la mataron quedamos todo encerrado un qué Es que la sacu era sospechosa de algo en la cafetería me pedí a sateo se murió a Liz y Olivia también en la cafetería ay, de loco y tú entraste donde entró el azul no, con la sateo ah, gracias Lucian que no cacho con el sate ah, pero tú estás muerto no, ve a quien mató a Liz ve a quien mató a Liz que sople, que sople no, pero está muerto, no puede hablar los muertos no pueden hablar si no yo hablaría a quien me mató, pero no puedo ven que es mi muerte ven que es mi muerte, eso, adiós Saku Saku, fue en cafetería al lado donde está el recipiente para botar el O2 se fue sola la Saku, no se fue, se fue oye, yo voy a poder ya, la Saku no es todo lo que he hecho no, no sé por qué yo estaba yendo a esa cafetería ya, pero yo creo que uno puede ser el silencio porque casualmente cuando estaba viendo las cámaras oye, pero está hablando está muerto está muerto ya, voy a tener que espera adiós ay, yo igual creo que puede ser el jose lol ya, lo bueno de estar muerta es que puedo hacer mis tareas tranquilas hola Saku eo jajaja se me dice procedo a echarlo cabrón nos voy a mover crea un canal exclusivo de la monga oh, gracias terrible de muerta toda la partida oh, baja se murió el jose F F no era el jose no, escucha no, escucha quien era no, yo recién estuve era negrito el único negrito el dex no, no, mira yo te estuve siguiendo el turbex nunca me estuviste siguiendo yo fui a electricidad y encontré a jose ahí botado y... y apagaron la luz y cuando apagaron la luz me encontré con el Judas abajo el tema es que tú tú estás acusando mucho al jose y el jose se murió así que se cruce a quien encontraste con el Judas? me encontré en el Judas no, era el Judas era el Judas era el Judas pero era el Judas y bueno, por mí era el Judas o sea, es la última posibilidad chiquillos yo voy a votar con la rica porque está muy alterada bueno, murieron y el Victor murió murieron la alteración le queda uno por matarte nooo, que mal ay, que bonita sea no huéses jajaja no, estoy segura que el Dex es de nuevo ¿por qué no votan? yo voy a votar todas 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 las veces que jueguen voy a votar por el Dex todas 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 va ah, con esta bola ah, no me sé era el Pedro era el Pedro y la saco y la saco era y era el tío Moth oye y era el tío Moth y era y la saco y la saco y la saco que me mató a mí loco a mí y el tío Moth y el tío Moth oigan a mí me mató Tío Moth tengo a mí la saco no, el privilegio puedo dar el privilegio que me mató Tío Moth y la saco dice que fue con amor y me dio ahí su eh su bala en la cabeza con amor ya pero con amor con amor sí a mí me perforaron oh, qué malo yo quiero entrar yo estaba dejando los datos viola y yo quiero entrar ya el music el music quiere entrar hace rato el music eh Lizzy sí sí estoy pasando el código color donde iba es exactamente lo que yo lo que yo iba a decir cuando dije que sé que era el asesino y era el tío Moth porque me mató justo cuando yo estaba en la cámara y después se metió en la en las acantarillas jejeje yo juego la última para que sepas oye el Landy el Landy guarda es pero porfiado quién me sacó la que no iba no sé no sé déjale 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 ay pucha quédate 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 cabrón cabrón para los que sean para que sean impostores les doy el mejor consejo de Chivas un saludo para el Landy el mejor el mejor consejo de Chivas que están viendo un programa de cocina una vez me pasó eso no me di cuenta que había reportado y me pillaron chuta madre ya Christian porfa tienes que mutearte porque cuando estamos jugando se escucha todo tu ruido y lo que hablas y la idea es mutearse cuando uno está jugando y cuando uno tiene que eh debatir ahí ahí se se desmutea ya vamos entonces start y nos nos dos nos vamos muteados uno nos muteamos loco no me ha tocado nada entretenido esto esto es como hacer aseo loco todos los días lo mismo lavar la losa barrera voy a limpiar la hoja chuta ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ah fue tío mod ¿qué pasó? chuta tío mod un libro es no no yo no yo he visto yo he visto a alguien he visto a alguien no sé espérate vamos por parte porque como que escucho mucha gente hablar ya a ver ¿quién toma la palabra? yo gracias gracias Valenoel yo he visto a alguien yo he visto a alguien a alguien vete por ahí pero no sé quién ya no sabe quién ya Vika ¿a quién vio? yo estaba pasando datos así que no había nadie no vio nada no vio nada ya ¿vamos a ver yo? sí gracias en electricidad éramos como un piño como de 5 personas ya yo a mi favor espere, espere, espere espere, espere está hablando de espere, espere era un piño como de 5 personas de 5 sujetos ahí ahí arreglando la electricidad y los asesinos como estamos todos pegados mató a uno pero no viste quién fue y yo llegué de la última ya y el y Chile José ¿qué quería decir? a mi favor que estaba haciendo lo de los meteoritos y después iba O2 no estaba en electricidad ya yo estaba paseando por yo estaba paseando y todo el papá hoy no le escucha nada por favor yo puedo decir yo puedo decir que estaba como en el mapa en la parte de más abajo y no vi nada porque estaba un poquito más lejos de electricidad que también sé todavía bien el mapa así que no vi nada pero yo ¿qué pasó? no, que me vieran no más que hablar no, yo llegué de los penúltimos yo llegué de los penúltimos a la electricidad ah ya les iba a preguntar porque quien dijo de este video que estaban todos como 5 personas las 5 personas que estaban ahí que se nombran y así puede ser cualquiera de los que estaban ahí de la electricidad ¿quién más? yo llegué al parque yo llegué el último de los penúltimos yo estaba yo estaba arriba haciendo de los cables Saku también estaba porque dice había caleta de gente ya ya vámonos por nadie vio nada hay que me cuento loco déjenme jugar no he hecho ni una tarea chuta chuta se pitearon al Judas lo vi lo vi lo siento Saku te vi ooooooooo yo vengo saliendo de electricidad Saku entra con el Judas y ella estaba con la multitud ella se metió malojo y se fue por la alcantarilla porque yo me devolví porque fue demasiado sospechoso pido palabras eh dele la Saku la Saku cuando murió murió el tío Moth entonces entonces me explicaría que fue Saku hablemos por orden porfa si cuando cuando murió el tío Moth Saku dijo había caleta de gente lo que nos firma estaba ahí así que ahora es sospechosa y si la vieron es porque probablemente se asesinan ya pero espérate ella te culpa a ti no sé si a ti o al Sartreox no me está culpando a mí pero mira lo vuelvo a reiterar yo salgo de porque fue hacer la tarea que me estaba faltando la electricidad salgo y veo entrar las judas y de paso y de paso entra la Saku y yo me devuelvo porque fue demasiado sospechoso y veo la Saku a la rejilla y después ¿puedo decir algo de la lógica? que Saku si fuera asesino no gustaría la parte si ¿puedo decir algo también? ya y Pinky también quería decir algo eh bueno solamente quería decir que Saku 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 me estaba acompañándome cuando cuando iba a las cámaras de seguridad ya cabro en la Saku por favor ¿puedo decir algo por favor? necesito decir algo en mi cámara de seguridad y estaba solo estaba solo no estaba con Saku porque yo estuve todo el rato en mi cámara de seguridad necesito decir algo ya a ver Chile José que no vi nada cabra el tiempo cabra el tiempo y yo también quiero decir algo que no vi nada y la Saku dice si quieren perder voten por Mipo nooo rayos bye bye era si era ojo con Pinky no 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 ya muteado si ¿Que paso? ¿Que onda? ¿Que onda? ¿Que paso? quiero defender quiero presentar un punto ¿que pasa? eh el Pinky ¿Que onda? si si parecido ¿Que onda Dex? si y estaba solo no estaba con Saku mira Pucha, mira, igual te encuentro razón, pero si eres tú y tú te estás protegiendo también, ¿ah? Bueno, me matan, me matan mi gano. Ya, pero yo igual lo voy a votar, ¿ya? Eh, disculpen, pero yo quiero decir algo, yo no hice solamente, yo solamente estaba viendo las cámaras de seguridad. Yo no hice nada malo. Hagamos algo, vigilame, vigílenme. ¡Ah! ¡Cerrado! ¡Guenardo! ¡Eso no se valía! ¡En el juego todo se vale! ¡Ya! Que caíste en el error de proteger a tu compañero de asesinato, entonces ahí... ¡Sí! Y mentiste más encima, pues yo estaba al lado. ¡Al fin una victoria viva, loco! Siempre llego muerta, listo. Ya, vamos de nuevo. Es que no se vale. ¡Ya! A veces tienes que traicionar a tu compañero y se sacó. Sí, pues. Como para pasar piola, pues. Para pasar piola y ganar. Obvio. Ya. Pero Pepe... Pero Pepe... Lo desmentiste. Pero que fue... Oye, pero fue... Fue la asesinato más descarado que viste tú. No, porque... Porque cuando lo sacaron... ¡Chicos! Ella por accidente... Me inculpo a mí... A mí... Porque yo no hice solamente nada. No maté a nadie. ¡Dale! Eso no se valía. ¡Chicos! Pues si usted se que el deck está como autoautomático. Yo creo que cambié de color a rojo. Eh... Pucha, Sartiox está rojo. El color marro. Eh... Chicos... Eh... Alguien... Alguien que siga en lista de espera para querer jugar. Eh... Como para que alguien le sea su puesto un ratito. ¡Ya! El... Yo se doy el puesto. Eh... Espere, espere. Eh... Tío Mot seguió el puesto. No. Ya. Ya. El Music quería entrar. Y no sé quién más. Eh... Roncha estaba de hace mucho antes. Roncha. Sí, Roncha entonces. ¿Y Roncha estará? ¿Quién tiene? Pero hay dos personas entonces. ¿Por qué están? ¿Por qué están? Veamos. Pues veamos si llega Roncha o Music. O si llegan los dos juntos y se dé modo. Este chiquitín. Aquí está un campeonato. Está bien. El chiquitín. Quiero decir algo. Quiero decir algo. Quiero decir algo. Diga. Quiero decir algo. Yo en dos partidas estaba jugando y me encontré con dos hackers asquerosos que uno estaba sospechando de él y se estaba teletransportando. Y si el teletransportó a mí me mató y me mató y me dejó. ¿Pero ahora? No creo. Ah, el escáner. El escáner me... Este es el escáner. 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 No me está gustando porque... Esto es el escáner. Muchas gracias. Mira, alcanza a leer. ¿Cómo? No, pero Vika, Vika la conocemos, Enoe, Hacker. Como si fuera Hacker, tendría mucho dinero. Vika es de lo nuestro. Pamonga se va a ir real. Estamos en cuarentena. Chau, cabrón, yo soy Hacker. Estamos en cuarentena. Pamonga se va a ir real. Ya, nadie más va a entrar entonces. Podría entrar, Tío Mote, no, entonces. No, no, si estoy gestionando porque la gente que estaba... Ay, la Coniwis no iba a entrar tampoco. Sí, la Coniwis también quería entrar hace rato. Sí, te estoy preguntando a la Coniwis, pero no se... Ahí está. La Coniwis se quedó dormida. Encontré el bug, o sea, unos compañeros míos me enseñaron como buggear un poco a mi personajito que se mueva así. No, pobrecito, te andas buscando, que malo. No, ya, no, ya me estoy diciendo ahora. No, esa cuestión. Ahí el Music está llorando porque quiere entrar. Ya, le voy a pasar a la Music. Ya, aquí entre, pero... Porque Roncha no lo veo. Necesita el código. No, 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 eh... El Roncha está enronchado. El Roncha está enronchado. XB. El Roncha se fue el licor. Está aburrión, pues. Sí, llegó Donko. ¿Quién es ese que entró? ¿Quién es por cogerme? ¿Afuera? ¿Quién es por el licor? ¿Quién es por el licor? Más encima lo leo, obvio. Eso soy yo. ¿Quién? Pero Lizet. ¿Music? El porco. ¿Quién es por el licor? Ay, pero da lo mismo en los colores, hijo. La tira la tira. Pero a mí me gusta el rojo. Oye, hablando de rojo. El rojo. Rojo, compañero, compañero rojo. No, él juega la roja. Ya vamos. Con este me quedo. Yo soy plata. Ya vamos. Tres, dos, uno. Ya, silencio. Oye, los nombrecitos que se ponen. Por Dios. ¿Alguien me enseña cómo se hace esto? ¡Al tiro! ¡Puta! Llegó el music y se lo pitearon al tiro. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo creo que alguien se vengó por el hecho de que la Lizet. La Lizet. La Lizet. Lo mató, yo creo. Pero yo vacío a hacer lo de los cables. No, 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 no lo hagan. No, no, yo me voy, yo me voy. Pucha, yo no sé quién es. Te voy a quipiar lo de los cables. Yo voy a quipiar lo de los cables. De una persona que pasó hacia la derecha. Desde la cafetería. ¿No se acuerdan de eso? No sé, yo no vi nada. No alcancé ni a jugar esa cuestión. Estaba en el ala médica yo. Oigan, yo solamente voy a decir que yo sospecho mucho al Judas. Yo lo sospecho. ¿Ahora será Judas? No. 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 ¿Quién falta votar? Dex. Yo como buen cristiano nunca confiaré en Judas. El túndex. Uh, parece que Vika, parece que tiene un voto. Te votaron Vika. Oh. ¿Quién votó? ¿Quién era el verde? ¿El verde te votó? No. 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 Viste que dijo que era hacker. Que no sé dónde sacó eso. A lo mejor Cristiano es hacker o. No. 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 No confío en la saco. Ayuda. Aaaa. ¡Gracias! Era Judas por loco En electricidad se murió la insolidia ¿El Cristian entonces? ¿Quién fue? Yo sospechaba mucho al Cristian ¿Qué verde fue? Yo estaba junto de arreglar un poco de los protectores y vi que Cristian iba donde mi No había visto Yo por lo menos veo a... No había visto el clip que hizo Lucho Porco Moment Teo Teo Saku no vio a nadie Y eso que no lo quise decir con énfasis porque lo iba a decir con énfasis me dio como vergüenza Lo del porco Porque yo me elegía mucho Esperen, no voten ¿Pudas? ¿Por qué sacias? Porque si ese niño quería al porco Geno y quería al rojo y eso lo andaba molestando Yo creo que por eso puede ser también un efectivo ¿Era Cristian el que quería el rojo? ¿Era el Cristian el que quería el rojo? ¿Era el Cristian el que quería el rojo? Están puro lesión Ah, Cristian... ah, ya, ya La Saku dice skip Nooooh... ¿Cómo que skip? Cristian entonces? Yo igual Ata esto, y la amiga me vio que estuve todo el rato en cámara Se salió a andar todo el rato y la amiga me estuvo mirando A ver, vejamos Con paciencia y pedagogía Y Cristian votó por el Judas Bien, con chivales Gracias, gracias chiquillos Por vengarme Y ahora voy a ser tranquilita Todavía no me acostumo a ir con el tabular Igual siento que se me sale más rápido de la transformación Aquí vamos a ir Mi perrito quedó ahí Espera, espera, ¿Quién fue? ¿Quién fue? No vi Lo vi enfrente de mi ojo pero no vi ¿Quién fue? ¿Quién fue? Hola, Saiden No, Landy yo no juego LOL No me gusta Pucha, D, F ¿Quién? No vi, ¿Quién fue? Qué mal ¿Qué pasó? Cuerpo encontró en el Tricia Hola, Tricia, ¿Quién fue? Ya Se nos vieron Bueno, ¿saben qué? Cuando yo... José, eres tú ¿Qué? No, ¿sabes yo? ¿Quién fue? Sí, José Yo iba subiendo Después de hacer la de las cables Y me quedo pendiente en cabras de movidas Y me devolví De la cafetería Ya Y cuando me quedaron a mí Y cuando me quedaron a mí Vi moverse en la alcantarillita La ventilación de... ¿Cómo se llama? Ah, y de la muestra Me la han puesta Y la alcantarillita ¿No serás tú vica? Y la electricidad Y te devolviste justo cuando yo fui para allá Te devolviste Yo fui para la cafetería Te devolviste No 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 No, que... Pero, chiquillos, es que corroboreme No sé si saben más Ay, fue el chile José Eh, desde la electricidad ¿Se puede ir a muestra? A la cuestión donde vamos a escanear? Eh, sí, la electricidad tiene Porque, 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 porque Primero tiene que pasar por, 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 por el Por las cámaras No sé, seguro que hay alta probabilidad Si no es que no es que no te invita a que OEH Oh, carnitas de voz ¿Cómo estás? Yo no oí nada Pero el, 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 el reedicero de cómo está ¿Cómo estás, carlos? Salud ¿Pero di? Hacia, áh Hasta los, reactores Si quieres jugar se puede unir por Discord Si por ¡Ah, li! Qué raro ¿Cómo no te vives? ¿De, de dónde? ¿De arriba? No, estás postentando al pasillo Para ir a los reactores ¿Te manda el Discord? Sí Ahí por Discord Yo igual creo en ella Porque yo creo que Chile José Creo que es el impostor ¿Por qué lo dice? ¿Chile José no impostor? Voten al José Chile no José Entonces significaría Si no es Chile José Puede ser el rojo Chile José, chiquillos, Chile José ¿De qué pasillo saliste? ¿Desde abajo o desde la derecha? ¿De la derecha? Pues veamos Veamos ¡Qué chaval! ¡Gala, Listo! ¡Loco! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi asesinarlo! Ahí estaba al lado yo, lo vi Yo la fantasmita Liz lo vi ¿Por qué es la desilación? ¿Por qué te jodiste, José? Debiste haber seguido caminando hacia navegación Y no devolvete ¡Bien, bien, bien! No, pero ojo Igual un mensaje para el Tinky Y yo eché la culpa a Cristian Y él era el otro impostor Para que Para que la próxima vez que sean impostores No No te cachen al tiro Ya Chiquillo, ¿alguien cede su puesto? Porque Carlos parece que va a jugar Y no sé quién más Muchas gracias Chao, Vika Gracias por jugar Nos vemos, Vika Abrazo Llegó Llegó Judas Pero, ¿vieron? Pero yo Yo sabía Yo sabía desde el principio Que Cristian era el impostor Porque como que Estaba como a acercándose Para matarme Y... Y yo super ¡Hola, Marco! ¿Cómo estás? Hola ¿Me pasas el código? Para jugar ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo Pásenme el código para jugar? Yo no sé ¿Ah? Yo ¿Quién es Yopo? Ah, no Está ebrio Oye, pero está curado Está ebrio ¿Quién es? ¿Eh? Está medio libre No, 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 no ¿Quién es? ¿Por qué estás hablando? ¿Por qué tú estás hablando? Oye, pero ¿Quién es? ¿Cómo medio ronco? Sí, se escucha Pero se escucha medio ronco y borracho Como dice ¿Quién es? ¡Valda! ¡Volví a dejar todavía! ¡Cambio a Alfonso! Pero, pero... Pero si tú estás jugando Pero si tú estás jugando Estoy perdido ¡Ah! El C de voz ¿Quién era el código? Ahí está Eh... Sí Por fin Había otra persona en el Instagram que se lo mande a él Ah, pero es que... Ya, yo me saco un rato vos Bueno No soy, él se devota Ya, yo me saco un rato para que ahí están los cabros ahí y me avisan para ayudar a que salgan de nuevo Me miro y la mire Ya, ahí salí Se devota, espera un poquito, o sea, Carlito, espera un poquito Se fue el Judas Sí, vos, es que para que él sea otra persona Ya, gracias Oye, pero Cami Alfonso, si tú estás ahí, te llamó el porco O el porco de otra persona No, yo soy porco ¿Quién es? Sí, sí, pasa el código de la sala, va a jugar Esperen que el código lo tengo yo, lo estoy pasando Pero que son Estaba diciendo todo el rato que hay una lista de espera Y que Dex se los manda por interno a ustedes Entonces tienen que decir ahí, pedir el código De hecho estaba la conigui, estaba Roncha, pero Roncha se fue Cabros, paciencia, por favor Ah, y Lizy, y cuando yo estaba jugando yo te vi Oye, pero yo estoy del principio de la transmisión Oye, el código se pedía por disco Yo, yo, yo realmente, yo realmente recién, recién entré para jugar Hola, Ale ¿Cuántas personas son? Gracias Son diez Faltan dos No soy Luisa, dicho paciencia y pedagogía No, 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 me refiero a cuántas personas están como en la lista de espera ¿Cómo dijo eso el...? Eh, no cacho Yo soy el mejor estipulante de toda la historia Y no me quieren agregar porque yo sé que el tiempo tercero va a ser difícil Entró, entró el Bócalo y Gua Ah, Bócalo y estaba antes, sí, sí, sí ¿Y ahora quién vendría entonces? ¿Carlos? ¿Carlos de Bo? Sarteox ha dicho, eh, 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 oh, oh Nami me ha dicho los que ya jugaron mucho, salganse Ya, eso, los que ya jugaron mucho, salganse, ya Entonces, ¿quién puede ser? ¿El, el Dex? Soy el Io, soy el Io ¿El Dex? ¿El Dex ya jugó harto? Ah, pero, pero... ¿Al, al Cristian íbamos a sacar o no? Ah, verdad Alo, vengo a decir que los que ya jugaron mucho de su cara Los muté a todos para que no interrumpan Así que los que ya jugaron mucho, eh, perdón porque los muté Pero es que hay mucho caos, así que no se entiende nada Gracias, Vale Así que los que ya jugaron tienen que irse saliendo Sí, amor ¿Me escriben, me escriben por el chat? ¿Me debe generar? ¿Para responder, por favor? Los que ya jugaron mucho Ya, los que ya jugaron mucho para mí sería Sarteox que tuvo de principio El Dex ¿Y qué más? Entonces Sarteox se va a hacer ¿Qué más? Por fin El Dex ¿Me quedó como si está bien? Eh, como, como mod ¿Y Cristian se tiene que portar bien? Si no Aquí un 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 calcetinazo Ya, ahí llegó Lanti Porque estaba hace rato preguntando Y la Coniwis también quería jugar Ya, eh Ya, como dictadora que estoy me voy a meter al juego Ya ¿Se me va a meter a jugar? ¿Me voy a sacar el... Espera Eh ¿Me voy a sacar el motor ahora? Ahí podían Podría entrar el... El Carlos, ¿no? Que se había metido y se fue Pero como que no cachaba mucho El Carlito de Bo ¿Quién es... ¿Quién es Miss Mencrack? Yo Ah ¿Y tu nombre es real? Misael Misael, ah Sí, porque no lo había visto nunca en el chat de Discord ¿Quién te no viste? Eh Lo siento, pero yo a Cristian lo tuve que mutear Porque hablaba demasiado mientras estábamos jugando Y también lo ha jugado bastante Así que voy a tener que echarlo Llegó la dictadura, ¿vale? Sí, lo siento Aunque me va bien Lo voy a echar Lo siento, Cristian Jejeje Jejeje Ya, ¿y quién más? ¿Entra todos los demás? El tío Ivo también quiere jugar Ya le mandé el código al tío Ivo Ya ¿Y al Carlos de Bo También? Sí, mira Le mandé el código a Miss Mencrack A Vocaloid Warrior Al tío Ivo A la Vale A la Coniwi Ya Esa persona tiene el código Ya La Coniwi dijo que no iba a jugar Así que Ahí entró alguien Bien Y ahí está Miss Mencrack Ya Y falta uno más Que debería ser tío Ivo, ¿no? O el tío Ivo 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 Sí, ya 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 porque la sala se cierra sola Ah Vale, mira Vale, mira Interno Pucha Chile José se fue Ahora quedamos menos ¿Entro yo? ¿Quién es yo? El juda Ya, ahí entró El ángel Kio Ya Ya juguemos con eso por mientras Porque si no nos van a A variar ¿Ya? Para la próxima entran los demás Ahí entró Chile José Y ahí somos nueve ¿Ya estamos? ¿Estamos? ¡Ah! Ya Sí, creo Ahí Ya entró uno Ahí, ahí Ahí entraron todos Y el juego hasta el principio ¿Ah? El juepillo Ya Ya, pero va a ser más Ah Al mute Ah, no me ha tocado nada Interesante Tío Un completo fracaso Ah ¿Estoy perdido? No me ha quedado No me ha quedado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chuta Chile José F Abajo a la izquierda Ya El landing contra el cuerpo Yo estaba en electricidad ¿Ya? ¿Y vieron algo? Yo por lo menos no vi nada Por mi lado yo tampoco vi nada Ya Yo tampoco vi Yo tampoco Sartiox Por ti No me ha quedado No me ha quedado Entonces Hasta 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 X Eso Y por Por si acaso El anami Está moderando Entonces Los que no están jugando Ella Ellos mató Definitivo Porque si no Se arme un caos Porque ibas a hablar todo Queda un poco la embarrada ¿Me pueden escuchar? Sí Es que yo pensé que me habían Demustiado Landy se fue Pucha, se le cayó la partida El Jordi El Jordi El Jordi Muchas gracias Sebastián Un muerto Fue el Bocaloy Porque era azul Ya se piteron al Bocaloy Gracias Sebastián Miranda Pucha, no me sé el mapa Pero está acá abajo En la parte de abajo del mapa Está llegando el renal A la parte donde está Gracias Dani Yo estaba Yo estaba viendo en las cámaras Y Saku como que Iba contra mí Y luego como que se repitió Y se fue ¿Saben qué? Yo tengo una sospecha con Porco Porque como que se puso al lado mío Y después se puso como en un lugar Ahí como que no había nada para hacer Ni una tarea Y estaba como esperando a que yo saliera Y estoy segura que me iba a matar Y si no es porque Pasa el Bocaloy Se hizo el leso Y a lo mejor después El mismo Fue el que mató al Bocaloy Así que yo voy a votar por Porco Yo no le tengo el tiro De moverme en el teclado Aquí en el octubre Yo no le tengo el tiro De moverme en el teclado Entonces le tengo el tiro Que no fui yo Y los demás Los demás Yo ya voté Yo voto por el naranja Porque el naranja como que Las Saku si también andaba muy rara Sí Sí Muy sospechosa Porque como que Porque yo estaba viendo la cámara Y como que Se estaba acercándose más Como que quería matarme Pero después como que Se repitió y se fue Ay Él no soy Luis Dice Bro no se coman el micro Es Among Us No ASMR Sí o no Kyo Ni un respeto Dice ¿Por qué? ¿Qué dijo el Kyo? Ah Yo lo hubiera baneado al tiro Por ese nombre Baneado al tiro Y falta Ahí está ¿Viste? Ya Listo Se fue baneado al tiro ¿Viste? Solito ¿O será o no? Veamos Ahí veamos ¡Sí era! ¿Viste? Sí Ya vamos Podemos Oh Román Vergara Se suscribió Muchas gracias Tengo me Talking ¿Dónde es cara? ¿Dónde es cara? ¿Dónde está las cámaras de seguridad? ¿Dónde se pueden ver las cámaras de seguridad? ¿Alguien sabe dónde se pueden ver las cámaras de seguridad? ¿Dónde está las cámaras de seguridad? ¿Dónde está las cámaras de seguridad? ¿Dónde está la 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 cámaras de seguridad? Chuuuut Oye, pero Yo Yo 100% 100% seguro que la saco A ver, ¿qué dice la saco por chat? Pucha, yo no he visto la saco Yo solo he visto al Pinky que lo veo medio raro Sí, yo también lo veo medio raro al Pinky No, 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 de verdad Anda paseando, se acerca a uno, lo encuentro raro Yo lo encuentro raro No, porque Yo solamente estaba Haciendo la misión Que me estaba exigiendo Porque Iba a arreglar la cuestión Del oxígeno Solo fue arreglarlo Y yo iba directamente a las cámaras Y vi que Saku Como que estaba media rarita Como que Se acercaba Conmigo Y luego se iba Porque estaba en la cámara Porque después Ahí llegó la cuestión del Pip, pip, pip Tuve que arreglarlo No sé La saco dice Anda puro que usando A ver Pinky Yo quería ver las cámaras Dice Oye, yo quiero aprender a ver las cámaras Después me enseñan ya Y aquí llegó Ah, había llegado dictador Inquisidor Juan Pero lo expulsaron temporalmente Rayos ¿Qué pasó? No puede ser ¿Por qué? A ver Adiós No era acá Oh, tenía razón Cuidado con la sacu Ya, vamos O puede ser Judas También Ya chiquillo Enseñenme ¿Dónde están las cámaras? Por acá ¿No esto? No ¿Por qué debería ser esto? Y era Era porco Y se los dije Se los dije O sea, perdón Era la sacu Buena sacu Otra vez Bien, bien Bien, bien Te pillaron a la segunda Pero bien Yo se los dije Yo se los dije Uy, chavo Ya Uy, ¿qué pasó en el chat? ¿Qué? Llegó un tipo Falta de respeto Así que lo Lo solzaron Están por ahí Lo banearon Pero espérate Es que Kyo parece Que lo vetó Dijo Naka amarilla Al tiro baneado La otra vez Ya tuvo amarilla Pero el Pero el Kyo no puede Vecarte Sí, puedo Sí, puedo Pero No, pero Eso lo veo yo Baneé nomás No puede ser Sí, mejor ¿Quién era porco? Music Music Ya Realmente Informarte De que Si no te cambien El nombre Te vas a pedir Más 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 ¿Lo puedo cambiar Dentro? ¿O me tengo que Salir y entrar? Tienes que salir Y volver a entrar Tienes que ir Más Tienes que ir Muchas gracias por Suscribirte Witzar Ya, entonces Nos vemos Music Ponga su nombre Bueno Ponga Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Judas Está desde el principio Ya, no, sí, ya yo me voy Por ti Gracias Guillermito Ya, no te preocupes Oye, gran juego Que cubren Sí, chiquillos Chao Chao Adiós, gracias Por tu semana Por tu semana Para que lo pasen bien ¿Quién es? ¿Rin? ¿Quién es? Eh ¡Ah! ¡Echa guía a la tránsa! ¡Cállol! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias! Es Eduardo ¿Quién es Rin? ¡Ay, Eduardo! ¿Quién es Rin? No sé Y entró Nami No, Nami en la Vale ¿O no? Te metió también Alguien se llama 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 En el disco Sí, él me estaba diciendo Que no podía entrar Al demo Pero tiene el código Porque hace rato Que está como esperando Pero el código Hace rato Ya Gracias, chiquillos Pueden apañar Por estar de moderadores Ya, nos falta uno más Pero para la tía Mod Yo recién Yo recién Entré Entré al juego No más Porque recién estoy comenzando A jugar Con ustedes Porque tuvimos el problema Del hacker Tuvimos que yo Espera que yo Actualizara un poco el juego No, pero Pinky Tú igual Llevas harto rato Llevas Llevas un poquito más Que Saku Así que para la otra A ver si Sí Si tú Ese es el puesto De otra personita ¿Ya? Ahí llegó el music Ya Por mi parte Chiquillos Por mi parte Esta va a ser la última Bueno ¿Quién es el Landy? Ah, ya No, pero Pero es que no se pone el nombre Landy ¿Cómo se llama? Ah, Rin Ah, Rin Ya Ya ¿Y el calito de voz se fue? Pucha, quería jugar Pero parece que no tembrando mucho Esta es mi otra Y mi Oigan Oigan ¿Cosa mía? ¿Cosa mía? ¿O parece que alguien Que alguien Tiene problemas Del De audio Porque se escucha Como 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 algo Rascando O algo así No, debe ser el micrófono No, pero ¿Cuántos cupos hay Para mandar código a la gente? Ok Quedaba un Un cubo Les Les comento Si escuchan como Un ruido De fondo Como un carro Y eso Es que mi hermano Está jugando En el S2 ¿Vale? Ya Es que está jugando El Landy for Speed Así ¿El Rin? ¿Rino como ahora entró? ¿Ana? 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 Así que Lee 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 No te preocupes Cuando 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 yo Termine de jugar Se lo voy a dar puesto A alguien Para que juegue No te preocupes Ya Ya si no partimos No partimos Julie Chan Hola Salgo Y ahorita Vale Va a ser Le puesto Alguien más Vale Vale Ya Vamos nomás Porque creo Que nadie más Se va a unir Vamos 5 4 3 2 1 Muteados Muteados No se coman el micro Que buen arco Eso No Malfi Chiquillo Después de dos horas Loco Ya Esta cuestión Se me olvidó Pero Tengo que Tengo que hacerme La pirilogi Aquí Haciendo Haciendo ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Alguien vio algo? Yo estaba Yo estaba Justo viendo Las cámaras Y vi Y vi Que alguien Que alguien Me cerró La puerta No fui No sé Yo no vi nada De hecho Estaba con Nami ¿En Nami puede Dar fe De eso De hecho Yo estoy Donde estaba Yo iba A la derecha Con mi Y me devolví Sí Y Estaba Haciendo La tarea Yo también Se me está Dispiando No yo solamente Como dato Las puertas Se pueden cerrar A distancia No necesariamente Hay que estar al lado Para cerrarla Ah ya Sí Pero Yo estaba Yo estaba Viendo las cámaras O sea Naranja estaba Como siguiéndome Arreglé un poco Yo estaba Viendo las cámaras Y después vi Como que Se escuchó Como alguien Que cerró La puerta Como Y vi que alguien Me cerró La puerta Yo voy a botar Skip Porque no vi nada Así que yo Tampoco no vi nada Yo la única Que vi fue La Vale Y la Vale No hizo nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José dijo Que le estaba Siguiendo a naranja Pero naranja Está muerto Sí No Cuando comenzamos Cuando comenzamos Ojo con eso Estaba Bueno Estaba Bueno El naranja Estaba vivo Nosotros arreglamos Un poco Porque Ahí solamente Ahí después No la vi Completamente Le está saliendo El tiro por la culata Ojo con Pinky Ojo con Pinky Puede ser Ella Porque No fue Naranja Naranja No soy No soy No lo 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 soy Igual es que No lo soy 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 ¿Quién votó por la Nami? El Vocaloid Ya Ya Mute Ya Ojo Vocaloid Es que Ya Lo soy No lo soy No lo soy Ya cabrón Callado ¿Qué pasó? Vi, vi Chuta, la Nami Sí, encontré el cuerpo de Nami ahí Cuando yo estaba justo de hacer los cableados Chuta ¿Y dónde estaba? ¿En qué parte? En el lugar donde estaba como decirlo Ay, no sé cómo llamarlo es el lugar grande La cafetera Algo así Ah, ya, es como en la entrada, o sea, así en la cafetería Sí, sí, donde, no, no, donde estaba en la cafetería, abajo Me sabe a trucho y se ríe Yo no sé, miren, chiquillos Yo estaba acá en la parte de electricidad Ahí estaba yo De hecho, entraron unos chiquillos que me vieron que yo estaba ahí haciendo la tarea Yo estaba en electricidad y abajo Y estaba Lizzy y otro no alcancé el B Estaba yo, Rins, y también estaba el Celeste Del mío Se me bullo terrible, dirigió el juego Oigan, para que ustedes que yo Para que ustedes que yo no Para que no me culpen a mí Vean la barrita verde No, no, vean la barrita verde Si vean que yo lleno una barrita verde Es porque soy inocente Pero, pero, miren El chileno es el chino y chileno ¿El chino y chileno? ¿El chilejose? Ese ¿Por qué? ¿Qué hizo? Chile Por las cosas que está diciendo antes Como que no ha encontrado Como que no encaja Exactamente No encaja absolutamente nada Bueno, el Bueno, en mi opinión personal, más que nada El pinky como que siento que Que está tratando como de De polinar la perdida Después dice No, pero es que yo no soy Como que dice mucho Yo no soy Y eso me lo encuentro raro Bueno, pinky o chilenojose No sé, yo bote por pinky Oh, empate Por favor Yo no soy, de verdad No, no, no 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 No me había muteado Hasta que alguien encuentre el cuerpo O no se juega así Me da cuenta que me pillen Porque si salgo me van a pillar Ya me encuentro luego el cadáver Ahí está Se acaban de cargar A Vocaloid Chuta el Vocaloid ¿Y a dónde fue? Eh Navegación Eh, la cafetería Ya ¿Dónde fue? No sé La navegación Si yo andaba por otro lado Te dijo que está en cafetería No, no Yo estoy preguntando Ah Yo estaba a la izquierda Yo estaba a la izquierda también Yo estaba Yo estaba En escudos Y subí a navegación Y ahí mire El cuerpito De buscarlo Ahí Yo ya Yo ya había Yo ya había Botado Lo Como si La basura espacial Que me estaban pidiendo La tarea No le creen a los José Yo no le creen a los José Yo tampoco le creo Yo estaba en las camas Pero espérense Al Pinky José O al Chile José O al Chile José No ha hablado A ninguno de los José A ninguno de los José Yo voy por Chile José El espacio también Perfecto Oye, yo no he visto El Chile José Yo he visto el puro Pinky El Pinky El Pinky No, no, no soy No soy No soy No soy Yo voy a botar por el Pinky Por si acá Por si acá Uy, Chile José A ver Veamos Si era Era ¡Wenardo! Ya, vamos Vamos Al mute ¡Wenardo! ¡Wenardo! Jajajaja Botío, hermoso Precioso Qué pasó Ah, algo Qué pasó Que vayan a arreglar la cuestión que suena Porque este fantasma no puede arreglar Si Lo prometido Ya me salí Para que entre otra y oíste Oye nadie acá choque era yo Al fin lo logré Lo logré No sé Dice waiting for us Oye de verdad Nadie acá choque era yo parece que la pura Me tenía como sospechosa al principio La maté a ella primero al tiro por lo mismo ¿Por qué me mataste el tionero? Oye Lo que pasa es que te apie Me estoy muy bien Lizy Te apie Y vi que no completaste la misión Entonces dije la voy a seguir Y encima me revelé mi plan Dije te estoy siguiendo Y después dije Por qué revelé mi plan Y yo sabía Yo sabía desde el principio De que tú me estabas inculpándome Por algo que yo no hice Tenía que silenciar a la Vale Y yo tenía que hacer Que otra persona fuera sospechosa Entonces yo decía Ya el pinky El pinky El pinky Ya quedan 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 cinco ¿Entró Rod? ¿Quién es Rod? Identifíquese ¿Quién es Rod? ¿Quién es Rod? Ya pinky ¿Usted dijo que iba a ser de su puesto ahora? Para que juegue a otra personita Muchas gracias Así es Bueno Bueno Muchas gracias por invitarme Y Y espero Y espero que algún día Algún día Vuelvo a jugar de nuevo Y está bien Me toque el asesino Sí Este tipo no le tocó ninguna Oye ¿Pero quién se está comiendo el micrófono?